¡Ay, no hay un punto de mi vida! Con el nombre de esperamiento Para seguir los pasos Así te esperan mis pasos Con manos de sentimiento Y aunque no hay que irse yo Voy a seguir esperando Y aunque no hay que irse yo Voy a seguir esperando Y esperando por tus besos Y aunque no hay que irse yo Esperando por tus besos Y aunque no hay que irse yo Esperando por tus besos Vamos, nos vemos en el momento Esperando por tus besos Y aunque no hay que irse yo ¡Y! ¡Vámonos pasitos, panamengo! ¡No hay un punto de mi vida! ¡Ay, no hay un punto de mi vida! ¡Y! ¡No, espéjole! ¡Y! Te quiero y no sé por qué Y aunque ya lo estés creciendo Hasta le rogarlo aliento Que deterg��윤nde estés Y que no fuera libre Como fuera en la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!